Grinch, atención, pregunta. ¿Alien vs Predator? Esa pregunta no tiene sentido. Es decir, los aliens básicamente usan a los Predators como un vientre externo para perpetuar su especie, y los Predators pues vienen de un mundo en el que cazas o mueres. Necesitan xenomorfos para convertirlos en guerreros de élite. Es un ecosistema jodido en el que no hay ningún ganador. Vale, dejando de lado la ciencia, como pura hipótesis, ¿uno contra otro? ¿Quién gana? ¿Hablamos de Nedley Scott o de Cameron? Me gusta más la secuela, así que vamos por ahí. Marcus, eso es mucho decir. Tenemos que hablar del tema más adelante. ¿Pero contra un alien de Cameron? Son más agresivos, así que el Predator gana fácilmente. Está mucho más avanzado en cuanto a tecnología y podrá resistir cuando el seno se avance sobre él. Pero eso es como preguntar quién gana entre un hombre y un zombie. Los aliens cazan en manada. Vale. ¿Cuántos aliens harían falta para que la lucha contra un Predator fuera justa? Tres. Un Lancer o Predator podría contener a dos con un conviste que echa a Udha, pero un tercer seno conseguiría alcanzarlo. Y aunque lograra matarlo, su sangre lo derretiría. Es una erigión difícil. Habría que introducir sus estadísticas en un algoritmo de probabilidades. Ambos lucharon contra el juez Red, que es una máquina. ¿Y los aliens contra Batman? Y el Predator también. Y acuérdate de Superman y Batman contra Alien y Predator. ¿Quién ganó? No me acuerdo y es igual. ¿Sabes qué te digo? Yo la victoria global se la doy al Predator. ¿Sí? Ilústrame. El Predator ha vendido a Archie. Mierda. Es verdad. Básicamente Archie es la cúspide de la cadena alimentaria. ¿Crees que el Predator es más de Verónica o de Betty? Ninguna. Se queda con Sabrina. Tienes buenos argumentos. Vale, el Predator resulta ganador. Pues, interesante conversación de Alien vs Predator. Yo no he visto nada de Alien vs Predator. ¿Por qué no sabía de qué estaban hablando? No sabía de qué estaban hablando. Vamos a empezar por lo de entrar. Bueno, pues nos han tenido entretenidos con esa conversación de Alien vs Predator mientras llegábamos al punto porque no me ha dejado hacer viaje rápido y eran 3 kilómetros. Que no es poco recorrido. Espérate. Es aquí arriba, ¿no? Chicos, ¿cuál es el plan? Bueno, Lenny ha cerrado esa puerta a Calicanto. Plan B. Vale, tengo algo. Estas hostias. Hay un viejo conducto de 20. Que os siguen, tío. Estará descuidado. Perfecto. Vale, parece que aquí hay bastante gente, ¿eh? Sí. Pueden pedir refuerzos. Pueden pedir refuerzos. Todos pueden pedir refuerzos, ¿no? Ahí está la entrada al búnker. Ahí está la entrada al búnker. Y no sé qué más... ¿Qué más puedo contar? Podemos acceder a este portátil. Este exploit mola mogollón. Que le jodan a lo de antes. Pues muy bien. ¿Quién te ha quedado? Quería cerrarlo, no abrir el mapa. Vale, pues... Vamos a entrar, ¿no? En este principio... Lo podemos quitar de enmedio sin mucho problema. Ahí hay otra entrada, ¿eh? Aquí no parece que me vaya a ver nadie. De momento. De momento todo bastante fácil. ¿Qué otro? Joder, tío. Casi me descubre el tío este porque... Me está marcando la maldita moto, tío. Eso me jode, tío. Que quiera marcar a un tío para hackearlo y... Y me marca la moto o me marca otra cosa. Aquel de allí no me va a ver, ¿no? Aquel o aquella. No, no me ha visto. Voy a mantener este entretenido por si acaso. Al principio no me va a ver, pero... Sí, sí, os están cazando, pero mira... Te mandan un WhatsApp y... Y te entretienes, ¿eh? Pues venga, hasta luego. Mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo, gracias por participar. ¿Puedo subir aquí arriba? Hombre, podré subir de alguna forma, ¿no? Quizá acercando al coche. Pues diría que sí, ¿eh? Por aquí atrás, quizá, ¿no? Eso es la policía, tío. Eso que está pasando por aquí. Al lado. ¿Qué hace la policía aquí, tío? ¿Qué pasa? La policía se adivina. ¿Y sabe que están pasando cosas aquí? Flipo. No, no, flipo. Llegan a venir aquí. Me llegan a ver con todos los cadáveres y... Y no sé, me habría calentado. Me habría calentado. Eso seguro. Entremos. A ver qué pasa aquí. O ver quién hay aquí, o ver qué hay aquí. Supongo que aquí habrá unos enemigos. Tendremos que ir también con cuidado. ¿Solo están defendiendo a la parte de fuera? ¿En serio? Estoy dentro. Apesta, cerveza y a pies sucios. Busca la clave de cifrado. Rápido. Vale. Llévate esto también. ¿Qué es lo que hay que llevarse? Quita las manos de mis cosas. Hola, Lenny. Estoy en tu casita, jodiendo tus cositas. 5 minutos. 5 minutos. Desactiva la trampa de Lenny. Ando, mira Si, traigo muy bien Si traigo esto para acá, ¿qué? Vale Abro este Si consigo conectar este aquí Esto será así Necesito que aquí venga una corriente, venga una señal Vale, necesito esto aquí abajo Para abrir este ¿Qué dices, tío? ¿Qué ha hecho aquí, tío? Tío Menudo cerda, eh ¿Me ha movido esto? Vale Esto, ábralo Esto, una corriente por acá Vale, la primera la tenemos ya Siguiente Siguiente Ahí Vale Necesitamos Otra aquí Vale Y desde aquí Necesitamos abrir Otra vez, tío Vale Vamos a enseñar por aquí Necesitamos otra por este lado Vale, aquí Lo tenemos Lo tenemos Aquí Vale, tenemos dos Tenemos dos, tenemos dos No veo una mierda Eso aquí Vale Esto pasa por aquí Por aquí Esto por aquí abajo Tenemos este abierto A ver, tío Qué pesada, de verdad Vamos a hacer que A ver que he conseguido algo, ¿verdad? Este que pasa por aquí Vale Este aquí Ahora lo tenemos No No, no, no No lo tenemos No lo tenemos Ahora Ahora, ¿es el tercero? Sí, es el tercero Queda uno Vale, queda uno Yo creo que tenemos tiempo de sobra Tenemos tiempo de sobra Eso sí, hay que moverse hasta aquí Porque es que si no, no se ve Vale Vamos aquí Este Uf, espérate Este parece que se ha cumplido un poco Vale Conectamos esto Muéveme este Necesitamos Que aquí venga una señal Y que la otra venga En esta dirección Vale Y ahora Lo tenemos ¡Para tu crecer! Para tu casa Parece que puede con las bombitas Esto no se acaba aquí Pues yo creo que sí Yo también creo que sí Para tu casa Por lista Visión cumplida Perfecto Visión cumplida Con cadáveres tirados por aquí Y todos contentos Abre el coche Y nos vamos Manera antigua Eh, Marcos Mira la casita del hacker Por fin ha dejado de atufar A primate ¿Está listo? Sí Grange ha tenido que tapar Algunos rayajos Y bombas fuera Mira cómo ha quedado Vale Tenemos que volver a A casa, digamos ¿No? Al rincón del hacker Subimos de nivel Ocho puntos de investigación Joder A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a echar un ojo a eso Que eso 8 puntos Da para mucho 8 puntos Más los que teníamos Son 11 11 Uy, da para casi Hacer dos mejoras De bondes Casi, eh Voy a hacer una Voy a hacer una Y nos quedan 5 puntos A ver con esos 5 puntos Si podemos hacer algo Con esos 5 puntos Es que estas mejoras De aquí me gustan Pero no tenemos datos claves Así que no podemos hacer nada El tema de ingeniería social Mira, aquí falta uno solo Y aquí podemos avisar a la policía Pero de momento la policía De momento la policía Es que prefiero Prefiero los matones Que la policía La verdad Quiero una distracción simultánea Para todo el mundo A tu alrededor También cancelar las llamadas 9-1-1 Y las solicitudes de refuerzos O sea, este está bastante bien Tenemos que hacer esta mejora De las cuentas bancarias Importantes Que me da bastante igual Pero... Pero vale Hostia, si esto es Reduce los costes en recursos De bondes Tal hackear a individuos Vale, vamos a poner esta mejora Sobre todo de cara a la siguiente De bloquear las llamadas De refuerzos Sobre todo de cara a esa Más que otra cosa Nuevo espacio de hacker Desbloqueado Ah, muy bien Muy bien, sí Apadrina a niños africanos No, no voy a mandarle una banda A matarle ¿Alguien sabe algo Sobre unos tíos Con máscaras de rat Que me lo dan con el bomba? Se hacen llamar Academia Ordinate Y se describen Como anarquistas del arte Academia Raventia Es un anagrama Bien visto ¿Cuál es su programa? Transparencia total Nadie tiene privacidad ¿Y por qué las máscaras? ¿Cómo son? Esas máscaras Buena Sencilla Joder Es Diffle 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 Vale, pues no hay duda Voy a investigar esos tiempos Así podré conocer a uno de los nuevos seguidores Madre mía ¿Habéis visto cómo han llegado estos? Si se los han cargado en un momento Tío Se han ventilado Vamos a tirarlos al acantilador Venga Pa' tu casa Madre mía tío Ah bueno Pues ahora tenemos un nuevo espacio de hacker Que es este mismo En el que estábamos Vale, bien Está bien saberlo Operación principal Ah mira, la tenemos aquí al lado Renunte con Dedsec En el Talasa Bar A veces hay que soltarse un poquito Y Dedsec Y Dedsec Necesita salir De Trankis Pues venga, pues salimos de Trankis Y la policía está buscando a los asesinos A los que yo he tirado al mar Bien Muy bien Sí, sin duda Hostia, no quería activar eso No quería activar eso Hostias Ha explotado eso, ¿verdad? No, no, no A ver, a ver A ver Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Quieto, quieto Fuera, fuera Punto de investigación Descubierto cerca Hostias Esto no he sido yo Esto es Eso no he sido yo Ni eso tampoco ¿No? O es que al reventar una tubería Reventan todas No debería, ¿no? Vamos a pensar que no debería Toma, tomo bien Se lo da a sobrecalentar Y vas a morir Por listo Tío A ver, realmente No debería hacer lo que hago De ir matando a civiles y tal ¿No? Porque Dedsec no está No está Con esa mentalidad No quiere hacer eso Ni mucho menos Pero no sé Tampoco pasa nada No puedo cargarme Unos cuantos Deberías cantar Roxanne en Tenworld Es, es elfico Eh, Sitara Eh, pon esto en la pantalla Es de Miranda Os siguen Un amigo os envía esto Arriesgándose mucho Cuidado Van a por vosotros ¿Cómo? ¿Qué? ¿Nosotros? Joder Justo ahora Eh, mirad esta Alguien nos espía Está ahí fuera ¿Qué? Hijo de puta Vamos a darle pal pelo Eh, tranquilo, tío Largaos Yo saldré a la parte delantera A ver si puedo encontrarlo Vale Ojo Bueno, bueno, bueno La tubería esta Sí que aquí Que se ha liado paradísima A ver, aquí hay un punto de investigación ¿No? Por lo que veo Ahí abajo ¿Cómo lleva hasta ahí abajo? Esto es un objeto eléctrico No, pero esto no Esto no me vale para Para conseguir Eso que estoy buscando ¿Qué tengo que hacer para bajar, tío? Es que no Tío, los puntos de investigación Es que no los encuentro, tío Es que no sé dónde están nunca No lo veo Bueno, localizo a la persona que espía a Deathshake Eh... Vamos a ir con la moto esta, por ejemplo Y... Vámonos de esta zona Que madre mía la que hay liada Ah, está por aquí Joder, espérate que tengo que ir Fuera de la moto Hay una furgoneta Son esos fijos Adácanos lo que puedas Hermanos, caberá la fuerza de Usplatva Tiempo antes del reinicio Vale Vale, vale ¿El FBI? ¿Cómo que el FBI? ¿Cómo? Tío, hemos hackeado el FBI, de verdad ¿Me estás diciendo de verdad que he hackeado el FBI? ¿Y que son los que están viniendo por mí? Hostias, hostias Salimos de la fuga, eh Sabes lo que ha dado en un 50%, eh Vamos a mandar una banda, eh Sí, 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 sí Que vengan, que vengan a encargarse La facción del FBI está en conflicto con la facción de los Texas Sí, 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 que estén, que estén en conflicto Vamos al guardia que van a ir a matarlo Me encantaría coger a ese y hacerle algo Mira, le mando a ese también a Clomaten Que vamos a tener ese también Aunque se ha ido de aquí, de la zona, la verdad Mira, estamos a punto de perder la señal, eh De la policía La del FBI la hemos perdido ya Aunque seguimos en zona de la restringida, claro Si ven aquí, se puede volver a liar El FBI en conflicto con los Bradbar Sí, por mí perfecto, ¿vale? Como eran todos Parece que ya no queda ninguno Vale, pues ha salido bastante bien Venme otra vez Sí, vámonos Hostia, es que había... Se ha levantado uno, eh Se ha levantado uno Vale, pero parece que ya no... Oye, Marcus, ¿por qué te cansas tanto? Tira, hombre, tira Venga, vamos Hostias No, tío, 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 tío ¿Quiénes son esos? ¿Qué es la policía? Sí, 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 sí Me habéis perdido, me habéis perdido Se ha bajado Se ha bajado Ah, no, es el FBI, es el FBI, no la policía Guarda el arma, tío Ah, vale, que cuando va a poner arma afuera Va más lento Ah, no Creo que es eso Tenemos que evitar mucho las comunicaciones Vale, pero... Comunicación al mínimo, Marcus Mejor cara a cara Nos vemos en el sitio Ya sabes cuál Grange Grange Mierda Al café, pues Sí Vale, parece que... Bueno Sigue estando la que está conmigo, ¿eh? Eh, sí, bueno A ver, sí Ojo por ojo Nueva operación A ver ¿Son dos principales estas o qué? Por curiosidad Es que estaría bien que esto se pudiera ordenar Pero bueno Seguimos con la de observados Que no ha terminado La caída de Bloom Y ojo por ojo Ojo por ojo es esta de... De ir a por Orecio, creo Bueno, de momento vamos a seguir con la que estamos haciendo Muéstranme el mapa Y márcamela Y vamos a hacer un viaje rápido Y nos olvidamos de que el FBI me persiga, ¿vale? Creo que es buena idea que nos olvidemos Pues ojo, el FBI No sé cómo he aguantado Pensaba que me mataban, ¿eh? Pensaba que me mataban cuando me he metido ahí a saco Pero he visto que quedaba muy poco tiempo para el reinicio Y he dicho A ver, si llega el reinicio, ¿qué pasa? ¿Suevaliar? Pues me tendría que meter a saco Y me he metido a saco No se ha dormido No los he matado Y ya está Y he mandado a los sicarios Y todos contentos Me ha salido de policía Pero ya no tengo Ya no tengo problema La policía local Está preocupada por la violencia De la banda callejera De los testes Ando, mira Se los ha relacionado Con asesinatos al este De la bahía De una violencia exagerada Hasta para bandas criminales Según los expertos El jefe de policía Sí, yo tengo bastante que ver con eso Sí, yo tengo bastante que ver con eso Vale, muy bien Sí, los 3K que la están liando En parte por mi culpa En gran parte por mi culpa Pero bueno Que son una banda incriminada Que no poco Te gusta el sitio La comida es Regular ¿Y qué tal va? Pues no sé si mi máscara le mola O le asusta La central del FBI Está en el edificio del UNS Necesitamos los otros datos ¿Por qué? Porque Hay algo que no anda bien, tío Algo gordo Otros hackers Han visto furgos Dando vueltas y más No sería la primera vez Que el FBI Intenta intimidar a hackers Uníos a nosotros o morir ¿Y por qué? Es sospechoso Por nuestra popularidad actual ¿Cuánto confías en Ray? ¿Y si ha hecho un reto? No, tío Eso no Debes fiarte de mí Vale Quizá Miranda pueda ayudar Sí, quizá Siempre usa un servicio de coches Entraré al sistema Para ser su chofer ¿Va a querer algo? Yo ya me iba Pero ¿Puedo preguntarte algo? ¿La máscara de mi amigo ¿Mola o da mal rollo? Las dos ¿No te quedas para otro café? Que te vaya bien Que te vaya bien Que grande Marcus, eh Que grande Marcus Cómo ha hecho el trabajo ahí Escoge taxista por encargo En la app de Driver San Francisco Ah, tenemos una misión ¿Es esta de aquí? Puede que sea esta de aquí, ¿no? Taxista por encargo Sí Marcus necesita un poco de privacidad Para hablar con Miranda Decide darle un agradable paseo en coche Pues dale Driver San Francisco Que creo que no había visto ninguna misión de esta Yo hice una Y es básicamente, pues De hacer taxista Como su propio nombre indicado Un poco tiene Más misterio Vamos a pillar este coche Y Hay que ir Vale, hay que ir a 140 metros Vamos a ir para allá ¿Es por aquí? Bueno, sí Ojo ¿Cómo es que se está montando una buena? Qué buena se está montando ¿Me están acusando a mí o qué? Voy a meterme en este coche Porque veo que Ah, que tenía que coger este coche Vale No sé por qué Recoge a Miranda Bien, recogemos a Miranda No se quieren mirando Ah, sí, joder Mirando, vale Mirando a la concejala esta Vale Sí No, no he recordado ahora mismo quién era Es un personaje que solo he visto una vez Vale Vale, vale Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, esos zorrapes Ojo Vale Vamos por ahí ¿Qué hace la policía en dirección contraria? Ah, espérate Me estaría buscando Cabrón Cabrón Como he cambiado de coche Qué bueno eso Hombre Tengo prisa Marcos ¿Qué estás haciendo? Hola Miranda Ganarme un dinerillo extra dando paseos ¿Cómo no? ¿Para dónde vas? A visitar a mi madre Pues venga, pues se ha visitado a su madre Vámonos ¿Seguiste mi pista? Sí FBI Ni lo confirmo ni lo desmiento Queremos contraatacar Pero no conseguí todos los datos Necesito entrar en la oficina de Oakland Pintas muy por fuera de las líneas, Marcus Ya, ¿eh? ¿Por eso te has presentado como mi chofer? ¿Crees que también me vigilan los federales? Explicaría por qué no decías de dónde salían las fotos Solo estaba siendo prudente Pues yo no estoy siendo al hablar contigo en persona Y, Marcus Es mi deber señalar que si un joven descubre que lo está buscando la oficina federal de investigación o FBI Es probable que deba replantearse algunas de sus decisiones Buen consejo Sobre todo si es un joven negro Culpable Muy bien Pues queda tratado el asunto Tratadísimo Ahora dime, ¿cómo conseguiste esas fotos del bar? Digamos que... Tengo una fuente ¿Tiene tu fuente algo más que deba conocer? Se dice que los federales le tienen ganas a los hackers Intentan absorber o chantajear a cualquier grupo ¿Para qué? Quieren controlar todas las vulnerabilidades Y no quieren competencia Joder, si hasta el FBI se dedica a hackear dejará de ser cool No bromeo, Marcus Van a ir a por TETSEP Y van muy en serio Pues que vayan, que vayan Va a acabar en un conflicto aquí Entre Bloom, el FBI, DeadSec Pero usa las reglas de Moscú ¿Qué significa? Significa que hay una vieja cabina fuera del Telums ¿Descuelca? Identifícate como Fred Y graba la señal que recibas Menuda chorrada Te voy a puntuar de mierda en la aplicación Vale Guantera desvalijada, tableta Ahora vas a desvalijar la guantera A buenas horas Pulsa el círculo para esconderte de un coche Al pulsar el círculo directamente se esconde Hasta que ya aceleras otra vez Vale, nueva visión disponible Bueno, la continuación de la visión Obtena acceso a las torres del Delums Vamos a ver más el mapa Lo tenemos aquí Está... Está bastante lejos, ¿verdad? No